Para que los libros, para que Dios mío, si este amargo libro de la vida enseña que el hombre es un pobre pedazo de leña que arrastra en sus ondas fugaces el río para que los libros, para que Dios mío. Leí muchos libros, leí tanto, tanto que al fin se cansaron de hacerlo mis ojos hoy sólo me resta un poco de llanto una honda amargura, un hondo quebranto un mundo de espinas y un bosque de abrotos. ¿Qué sabe ha podido mecerse en la bruma que artista una gota por mar del rocío? Oh pobres poetas, rompen vuestra pluma no veis como escribe sus versos la espuma y oís como cantan sus himnos el río debajo de un árbol, verito y espero cuán poco a los hombres que pasan les digo la vida es un viaje, yo soy un romero cansado de todo, dormir sólo quiero el último sueño de paz y de olvido para que los libros, para que Dios mío el último sueño de paz y de drowned la vida. Así que Beatriz ha tenido un hijo de chamberas y de Güemida, lo que Dios mío la vida es el hijo Gracias.